El poder en el nombre de Jesús, la sanidad en el nombre de Jesús, la sanidad en el nombre de Jesús, al poder, al poder, al poder de Jesús. El poder, sanidad y liberación, recibamos el alma extravido, crema así, crema así, crema así, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, 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 a su